¿Qué ha pasado en el mercado de invierno? Le deseo que esté aquí con nosotros muchos años, después ya es decisión suya. La última, ¿cómo ha cambiado esto desde el 4 de enero cuando Zidane coge el equipo y ahora se termina, nos vamos a dar navidades, con Copa de Europa, Supercopa y Mundial de Europa? Sí, sí, lo dije el otro día, ayer en la rueda de prensa y yo creo que ha sabido manejar muy bien el talento que tenía como jugador, trasladarlo al tema entrenador, saber manejar un vestuario como el Madrid no es nada fácil, él lo hace bastante bien y al fin y al cabo cuando le das a los jugadores pues ellos son los primeros que también quieren devolvértelo, por lo tanto el feeling es 100% y nos alegramos mucho que él esté al mando.